90, 90, imperative 2, modo imperativo 2, modo imperativo 2, shave, afeítate, afeítate, wash yourself, lávate, lávate, comb your hair, peínate, peínate, call, llama por teléfono, llame usted por teléfono, llame usted por teléfono, begin, empieza, empiece usted, empieza, empiece usted, stop, basta, basta, leave it, deja eso, deje usted eso, deje usted eso, say it, dilo, dígalo usted, buy it, compralo, compralo usted, compralo, comprelo usted, never be dishonest, no seas nunca falso, no seas nunca falso, never be naughty, no seas nunca insolente, no seas nunca insolente, never be impolite, no seas nunca descortés, no seas nunca descortés, always be honest, say, siempre sincero, say siempre sincero, always be nice, say, siempre amable, say siempre amable, always be polite, say, siempre atento, say siempre atento, hope you arrive home safely, buen viaje, buen viaje, take care of yourself, cuídese, cuídese usted, do visit us again soon, vuelva usted a visitarnos pronto, vuelva usted a visitarnos pronto, vuelva usted a visitarnos pronto.